...y en la información que ustedes me dan, me dan así. No puedo decir eso, porque eso es que yo compro terceros. Bueno, yo tengo problemas acá, mi problema es acá con ustedes. Sí, sí, pero no es seguro que yo le compro a la fábrica. De repente a la fábrica me puede mandar todo. Eso es lo que usted ha hecho la de la señora Lila. O sea, son terceros personas... ¿Usted se hace claro de pasar? No, no, no. Son terceros personas que nosotros le compramos. ¿Y cómo se llama la tercera persona? Por ejemplo, el señor Juan, el PN y la... Fardo tras fardo de basura, era la materia prima de estos colchones, los que se encontraban listos para estar ingresando a la habitación de nuestros hijos. Pero vea con qué eran rellenados. Nada más y nada menos que con esta lana que huele a excremento. Realmente vemos que con esta lana reciclada, lamentablemente, se están confeccionando colchones, la cual es utilizada por las personas con menos recursos económicos. Como le comentaba anteriormente, es muy posible que las problemas de alergias que tenemos aquí en Arequipa sea especialmente en las personas que están durmiendo en este tipo de colchones. Pero no es una sorpresa. Este residuo de las empresas de hilado y textil fue materia prima de los colchoneros informales de la zona, quienes reinciden en la elaboración de estos colchones de bacterias. Mire, las primeras veces hemos tenido la función educadora, hemos dado notificaciones preventivas y se ha dejado las recomendaciones. Pero pese a eso no han subsanado ni han mejorado sus condiciones de trabajo. Por eso es que estamos procediendo a la clausura y al retiro de este material que constituye riesgo para los propios trabajadores de acá y la población también del sector. Pero los vecinos son los más perjudicados. Adultos y niños sufren males por el polvillo que desprenden al ser mezclados con la lana de animales. Bronquios, sufrimos de los bronquios continuamente. La pelusa entra, nosotros vivimos acá. El mal aliento, el mal olor, ese polvo que vuela en la madrugada. Usted en piñera acá es un polvo que sale porque trabajan día y noche. Y es que los arequipeños prácticamente dormíamos sobre un zoológico de bacterias. Que vayan a las fábricas grandes, que no deben vender. Entonces se evita, nadie haría. Las fábricas grandes son los que tienen la culpa porque venden esto. ¿Por qué permiten que sale? Que no deberían vender las fábricas, que no deberían ir. No que ustedes las autoridades empiecen por las cosas chicas. Y vayan a donde debe ir, donde nace esto. ¿Por ejemplo, qué fábricas grandes? No, ustedes conocen, no les va a decir. Usted sea periodista, pero ¿cómo no va a saber quién es esa fábrica? Ni chelo, o sea, fábrica grande, ¿dónde nace? Pero eso no es todo. Según la información que se maneja, son alrededor de cuatro personas las que llevan a este lugar los fardos de desperdicio de las empresas textiles. Aún no se conoce quiénes son. Y si la empresa conoce que su basura está enfermando a arequipeños. Algo que deberían de tomar en cuenta. Seguridad, ni tampoco de salubridad. Y utilizando un material de desecho, que es prácticamente los residuos sólidos que se botan de las grandes empresas de hilados, para elaborar colchones sin el suficiente tratamiento, lo que implica que esto puede generar varios problemas serios de salud a las personas que utilizan estos colchones. Y es que el olor pestilente en esta zona es impresionante. Hasta el momento no se sabe quién provee a estas empresas a ciencia cierta. Y cuáles son las responsabilidades que ellas tienen en la comercialización de estos productos altamente contaminantes y un peligro para la salud de los usuarios que tienen escasos recursos económicos. Desde Socavaya, José Luis Ordóñez, HTV Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.